Escuchando hablar tanto y tan oportunamente de la ciudadanía, del rol de la ciudadanía, yo quería proponer, como de agregar a la Carta 18, una referencia también a cuánto hemos crecido como pueblo, como ciudadanos, etc. Pero eso me interesa particularmente otro punto muy específico, cuánto hemos crecido también para encarar el conflicto, la adversidad y el conflicto que surge a diario. Y eso creo que es muy importante desatarlo, porque oigo mucho de lo nuestro, que cuando leen en los diarios todos los días hay algo negativo que parece que perdimos, preguntan, ¿cómo ven las cosas? También es un momento, es un momento malo, pero quiero decir que hay que resaltar que estamos aprendiendo a poner límites, a convivir con el disenso y que esta es la democracia. Creo que esto hay que ponerlo para empoderarnos a todos, mucho también de Carta Abierta y de... ¡Gracias!